Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar otro capítulo número 7, si, miradlo, número 7 de la cuarta o tercera temporada de Orphan Así que, pues bueno, la verdad que es que todos los capítulos están hypes, que no hay ninguno que tú digas, nada tan flojito, todos están interesantes, están fuertes, es que no, repito, desde el primer capítulo de esta temporada, no se está quitando el salseo para nada en ningún momento, todos los capítulos están tensos A ver, para empezar, es que aquí me pegó una tremenda rayada mamada que me pegaron aquí, pero bestial A ver, el capítulo, bueno, la verdad, aquí va a ir en digital, pero bueno, empieza con lo de que, recordemos, que a Winona le había disparado alguien Le había disparado a Winona y Winona estaba sangrando Que de hecho, va a verlo órfana a Winona y le acaba diciendo que está herida, que por qué no la cura y dice el viejo No, es que estoy ocupado con lo de la red para que no intenten averiguar que el señor está vivo y no puedo hacer dos cosas a la vez Amigo loco, te estás presumiendo todo el rato diciendo que no, soy el mejor mago del mundo Pues coño, soy el mejor mago del mundo, haz dos cosas, tres, cuatro, ochenta a la vez, que vas a demostrar lo que eres bueno, pero no Ay, tengo que ser todo mi poder, voy a cerrar la red No me jodas, tío, en serio, de verdad Y de hecho acaba muriendo Winona Se acaba yendo el señor, el señor acaba yendo y pues nada, Winona acaba muriendo De hecho, al final, Winona muere de sangrada porque es que no le cura al otro Y no le hace nada y pues Winona pues acaba hablando del señor de que básicamente la persona que estaba ahí era Ed Era Ed el que había disparado Que lo acababan curiendo Y poca cosa más Y claro, piensan que él les ha traicionado y tal, así que van a ir a por él Es que... También Winona, no creo que ha dicho nada, pero bueno Yo pito, Winona muere y tal Y de repente vemos que esta lotesia estaba... Estaba... Estaba ahí Que todo esto... No sé, porque ahí a veces como si un cambio raro Porque de repente como que Claymon y Magic empiezan a hablar con Orson Cuando de repente está tanto poseído con él Por el señor y tal de las tierras y tal Pero de repente como que se han relajado A Claymon dice que algo huele mal y que no le gusta y por eso está investigando y tal Y que supuestamente como dice el señor de las tierras va a haber una guerra Y mientras Magic le acaba diciendo a Orfen de que ya va a seguir los pasos de... Bueno, va a entrenarse con el señor de las tierras diciéndole que yo ya no sé, tu maestro Y que diciéndole que tipo de mago quieres ser Que piensas que yo puedo resolver todo, que no es verdad No puedo resolverlo todo Si fuera así, pues entonces Vale, las tierras que hubiese tomado hubiesen salido bien y no como... Con otro resultado Y haciéndome enfoque a lo de Azali Que obviamente la hubiese salvado si hubiese sido más diestro como mago Y a mi Orfen dice Yo no soy un mago perfecto Yo tengo mis debilidades Hay obviamente mejores magos que yo Que te pueden ser muchísimo mejor que yo Pero bueno, entonces discusión y tal Pues como que al final ya Le va diciendo a Magic Que elija el mago que elijas Él va a estar ahí y lo único que va a hacer es intentar detenerte Por si te vas del camino que no debes de irte O sea, van mal Y poca cosa más Que el resto ya lo hagas tú mismo Veas sus decisiones Y poca cosa más Yo ya como te digo No sé ya más tu maestro Y así está Y poca cosa más la verdad Es que esa parte bastante tensa entre los dos Obviamente Magic no quería separarse a su maestro Porque tenía que hacerlo Pero no quería ¿Me entendéis, no? Pero bueno Mientras están buscando comida y tal Acá van a encontrar una especie de trampilla y tal Una zona ahí que no habían investigado Lotesia va a poner en internet Y de repente pues está mirando Este Claymon Y de repente La van a encontrar a Claymon Y pues justo llega Lotesia con la lámpara Y Lotesia y Magic pues van a buscar a Claymon A lo cual pues al final de dos caminos Como que de repente Sí o sí En vez de Se separan obviamente lógicos Pero Como que de cierta manera Nos cuenta La misma noticia después De que algo le estaba llamando Por uno de los caminos La estaba trayendo No sabe por qué razón Pero lo están llamando Como de cierta manera Y pues May se va por otro Y ahí es cuando acaba encontrando a Claymon Y pues le acaba diciendo Que le acaba encontrando a los niños Le acaba diciendo Que le habían traído Orfen Supuestamente Algo así Están diciendo Que Orfen La había traído Bueno perdón Miento Que la había traído Ed Les había traído a esa zona Y ya está Que se quedan ahí Así que pues Nada De hecho se queda ahí Diciendo ¿Dónde está Lotesia? Y Lotesia está en el otro lado Mientras Lotesia llega al otro lado Sale de la cueva Y acaba encontrándose Pues como decimos Con Ed Que alguien le está disparando Pero se protege Y acaba hablando con Ed Y aquí le cuenta la historia a Ed Que es lo que le han contado a Ed Que se acaba flipando Que tampoco se va a caer al principio Pero al final Es verdad Le acaba diciendo Que Lotesia es como Como el hijo Como el señor de las tierras Que da igual lo que pase Que lo que le hagan Que él ya no va a morir nunca Y pues nada Está diciendo que Cuando se enfrentaron En el dojo y tal En la primera vez Pues él Nunca tuve intención De hacerle daño a Lotesia Pero como que De alguna manera Ella misma Lotesia inconscientemente Le está diciendo Le está provocando En su subconciencia A Ed Es una realidad La verdad Que le hiciese daño Es una realidad Repito Pero bueno Diciendo que no me he hecho La culpa de tus ancianos Que no sé qué Que no sé cuánto Le acabo contando Que Básicamente El padre Lotesia Perdón El señor Este No sé Primero había un hombre La verdad que lo que es el nombre No me acuerdo el nombre Pues le acaba diciendo Que saca una niñita Y tal Y después Se junta esa niñita Con el padre Actual de Lotesia Y que después hace Que justo Porque se vio de la vida Pues se acaban Con esa niñita Ya más mayor Y se van a gastar con ella Obviamente Se está refiriendo a Lotesia Aunque Lotesia había escapado Una especie de De la iglesia Había escapado Con lo cual Está todo rayado Y obviamente La misión de ese hombre Que había escapado Con la niña Era obviamente Huir de la niña Pero al final No le salió así Es que es una rayada Lo que nos han empezado Contando él La verdad Pero Tiene sentido Y también tiene sentido Porque Winona Supuestamente Disparó a Lotesia Si no supuestamente La disparó Y Lotesia Se le ha como ganada Estaba viva Recordemos En el segundo O tercer capítulo Recordemos Y no eran hologramas Ya eso todavía No sabemos Los hologramas Pero con Climon Ya si sabíamos Los hologramas En el mismo capítulo Con lo cual Tendría sentido Tendría sentido Eso De que Lotesia Es entre comillas Como el Señor de las Cierras Es inmortal Porque Es que La verdad Cuadraría esa escena De cuando le disparó Si podemos decir Que los clones Y tal Y que Como Mike Se confundió Que le habían disparado A Climon Y todas estas cosas Pues Pues lo mismo Pero En este caso No sabíamos De antelación Y fue un capítulo Antes De hecho Creo Así que Me quedó en cara De Uff Tía De verdad Puede que sea Puede que sea Cierta la historia Que han contado A él Y dije Uff Aquí te han metido Una raya Pero bestial Y De verdad Yo dije Que cojones Y encima Después Orphan Va a enfrentarse Contra Contra Damián Rue Que al final Se acaba enfrentando Y tal Y el Damián Rue Le acaba diciendo Que cuál es su propósito Y tal Acaba descubriendo Orphan De que Es mantener la red Y tal Y crear el ser perfecto Que es lo que acaba Diciendo Damián Rue Y crear alguien Como Childman En el cual Se acaba enfrentando Orphan Contra Childman Que la acaba venciendo Porque obviamente Su alumno Reconoce Cuáles son sus habilidades Luego empieza a combatir Con los demás enemigos Y tal Que ha enfrentado Orphan A lo largo De todo el viaje Y la temporada Pasada Hasta el mismo Jack Frisbee También aparece Y pues Acaba derrotando Orphan Y poca cosa más Que la acaba derrotando Y acaba También Rue Rallado Y le acaba diciendo Que su debilidad Es que La gente no crea en él Y eso hace que pierda El poder Con lo cual Esa es su debilidad Y la acaba aprovechando Orphan Al máximo Que la acaba derrotando Y de repente Escuchas una voz Y de repente Empieza a apoderarse Alguien de Damián Rue Que al final Le roba el cuerpo La identidad y todo Y Asali Le acaba robando El cuerpo A Damián Rue Y está en el cuerpo Y ahora pues Al final Me quedé con cara De que Asali Asali vuelve Que por cierto En el combate Que estaban No sé Que me olvide decir Ed contra Lotesia Acaba apareciendo Damián Rue Que me había olvidado decirlo Y que Le iba a atacar Y hacer daño A Ed Y justo aparece Tishi La acaba salvando Y se acaba acabando Más todavía El Damián Rue Y se acaba yendo Y se acaban defendiendo Entre ellos Y los tres Se acaba yendo Obligatorio A la catedral Que la han obligado a ir Ella no quería ir Pero acaba yendo Con Ed Y con Tishi Y por otra cosa más Volviendo al tema De Damián Rue Y Asali Pues se acaba Apagando su cuerpo La acaba controlando Y se acaba en el cuerpo Y aquí Lo que me impacta Es que dice Asali Y que Orphan Al final Harás caso Lo que te dije Te deje el mensaje Harás caso Lo que te dije El mensaje O no Y poca cosa más Y poca cosa más La verdad El capítulo acabó así Y yo en plan de Buah Es que me dejaron Con 20.000 dudas Con lo de Lotesia Con lo de Asali Buah Loco O sea Me quedé Y de repente apareció Claro El clima Y decíamos Es un clon Es un fantasma O no es un fantasma Pero de verdad Es que Es que Amigo Es que No sé Esa Bestial Bestial De verdad Me dejaron con todo Y dije Cojones Que Me quedé flipando Me quedé flipando En el capítulo Y dije No No Y acabo justo Y dije Me cago en todo Pero bueno Capítulo número 7 El mago De la capital real Y los 13 apóstoles Señora El majestu Habla El señor El majestu Habla La catástrofe Prevista Es en 13 días Después Se acerca El día En que la diosa Haga salir Una vez Empujada Fuera De la barrera De la tienda Del santuario Y destruye El continente De Kisargima En ese momento Una horda de razas De dragones profundos Se reúnen En el territorio Más cercano En el pacto Entre el señor Y Leki Se suponía Que Leki Se convertiría En el nuevo líder Y lideraría La raza De los dragones profundos Para ponerse al lado De Del territorio Más cercano Dominando así El santuario Es que también El santuario También Que está roto Entre ellos mismos También Que se han traicionado Es que tío Es que Hay tantas cosas Que a mí Tú dices Buah Que cualquier cosa Mierda Movimiento Cada uno O al otro grupo Y sería padre Es que Literal Bueno Aquí vamos Aquí Los compañeros De Orfen El pelirrojito Que no me acuerdo Como se llamaba Valde La torre del colbillo Aquí Como dije también Que se habían puesto Ya la ropa Ya de la guerra Que esto Es bestial La ropa Bestial Bestial Repito Bueno Vamos aquí A Claymon Llorando con Leki Despidiéndose Supongo Los niñitos Aquí aparecieron Que no nos importa La verdad Orfen No se con quien Se va a enfrentar Pero vemos que Alguien se está Enfrentar Orfen Y luego Aparece Y Asali Uff Asali Loco Uy Que trama Asali Para que ha vuelto De vida Con que motivo Y que Tiene pensado Hacer con el santuario Uff Prepárense Se viene bestial Amigo Se viene bestial Así que Disfruta La balanza Lo comentamos A ver Que no está En el capítulo Porque es que Está hype Y Disfrutadlo El 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 Lek 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 Sí, pero es que Orphan, como estos series están contando algo a Orphan. Vemos que sigue este hombre todavía vivo, el Señor de las Tierras. Obviamente lo ha noqueado, pero no lo mató, pero bueno. Si no revivimos al Señor Oscuro en 13 días, perderemos, dice el Señor de las Tierras, el alma gesta. Aquí vemos aquí que Orphan está viendo un combate entre el X. Están enfrentando entre el X. Luego vemos aquí los niños que están volando y tal. Llega al majestu con Orphan y Magic. Y vemos que Leki ahí está y dice, Leki, Leki volvió conmigo. Leki ha vuelto. El demonio de la capital real y los trece apóstoles, se llama el capítulo. Y o sea, hay una Claymon bastante feliz, contenta y poca cosa más, pero es que... ¿Buff? Es que todo está rejado, amigo. Es que todo está todo fuerte, de verdad. Está fuerte todo. Pero veremos que va a estar el capítulo número 7 para el miércoles, así que nada más. Leki lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima.